¡Hola! Les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión vamos a hacer lo que son funciones compuestas o operaciones con funciones. Aquí tenemos cuatro funciones distintas, una función lineal, una función fraccionaria una función cuadrática y otra función cuadrática al decir operaciones de funciones tenemos que ver que son como conceptos algebraicos entonces aquí este 3 está multiplicando la función entonces digo 3 por la función de f de x ¿quién es f de x? entonces lo pongo entre paréntesis 5x menos 7 menos 2 por la función g de x ¿quién es g de x? toda esta parte cuadrática que tengo aquí 4x más 6x menos 9 menos 4 por la función m de x que sería toda esta cuadrática también 5 menos 7x menos 8x a la 2 el segundo punto lo que vamos a hacer es hacer la distribución, hacer la multiplicación 3 por 5 sería 15x todo esto va a ser igual ¿verdad? 15x menos 3 por 7 es 21 menos 2 por 4 serían 8x menos por menos es más 2 por 6 serían 12x a la 2 y 2 por 9 sería más 18 lo que hice fue multiplicar cada uno de los términos este menos 4 multiplica 4 por 5 serían 20 menos por menos sería más 4 por 7 sería 28 recordemos que siempre hay que tener cuidado por cada una de las funciones que tengamos o sea, más que todos los signos que tengamos sería men más 28x más 4 por 8 es 32x a la 2 sumamos x2 con x2 número con número sería 12 más 32 sería 44x a la 2 ahora ¿qué hacemos? sumamos todas las x la x aquí sería 15 menos 8 más 28 lo que hice fue sumar todas las x en este caso sería más 35x y voy con los números menos 21 más 18 menos 20 y el resultado es menos 23 y ese es el resultado final de esa suma y resta de funciones en este caso es una composición agarramos a la función f y la sustituimos ¿por quién? por la función en este caso g siempre el segundo es el que voy a sustituir a x entonces digo la función es 5 por mi x ¿quién es x? todo lo que es g entonces sería 4x menos 6x a la 2 menos 9 y le restamos el último que es 7 menos 7 sumo y resto 5 por 4 primero multiplico obviamente 20x menos 5 por 6 30x a la 2 menos 5 por 9 45 menos 7 sumamos los 45 y 7 porque son negativos sería menos 52 entonces aquí lo voy a ordenar para que quede de mayor potencia 30x2 más 20x y sumo estos 2 sería menos 52 y esa sería la función compuesta de f o g de x aquí me están pidiendo a h lo sustituimos por f ¿quién es h? todo esto que está acá entonces ponemos 3 por la x ¿quién es x? la f de x sería 5x menos 7 menos 5 estoy sustituyendo estoy sustituyendo estas x por f ¿sobre quién? x 5x menos 7 más 2 más 2 entonces distribuimos h o g f de la función de la función sería 3 por 5 sería 15x menos 21 menos 5 sobre 5x menos 5 porque a 7 le quitamos 12 es 5 y ahora profesor sumo y resto lo de arriba digo h o g o f perdón de x va a ser igual arriba que haría 15x menos 26 sobre 5x menos 5 se simplifica si se puede pero en este caso no la otra es a m lo sustituimos por f entonces m es todas estas entonces la ponemos ponemos 5 menos 7 por x entonces 7 por x ¿quién es x? f de x o sea 5x menos 7 menos 8 por x a la 2 entonces menos 8 por x a la 2 sería 5x menos 7 a la 2 resolvemos esa distribución 5 menos 7 por 5 35x más porque menos por menos más 7 por 7 49 menos 8 y hago esta fórmula notable el primero al cuadrado 5 por 5 25x a la 2 menos 2 por 5 10 por 7 70x más 49 profesor que hizo esta fórmula notable que está acá entonces decimos m o f de la función x va a ser igual a quien este se mantiene 5 menos 35x más 49 menos 8 por 25 8 por 25 lo que estoy haciendo es distribuyendo esto por cada uno sería 200x menos por menos más x a la 2 perdón entonces sería 8 por 70 7 por 8 56 sería 560x menos 8 por 49 8 por 49 392 sumamos y restamos m o f siempre hay que llevar esto para llevar un orden el x2 más del primero sería menos 200x menos 200x a la 2 vamos con las x menos 35 más 560 estamos hablando de 525 o sea más 525 y ahora hacemos 5 más 49 menos 392 y eso nos va a dar un resultado de 338 menos 338 y este sería nuestra función les agradezco y espero que me sigan en mi canal nos vemos chau 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 chau